¡Eyo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Cezamusic en la casa Perro Hoy día, hermano Agradecer Siempre, siempre, siempre Agradecer los comentarios, los likes La infinidad De comentarios Que han dejado, hermano Te agradece a todos los cabros Que están compartiendo los videos Igual, hermano A la gente que se está suscribiendo al canal Sigan suscribiendo a ese hermano Cezamusic oficial en YouTube Y el que me quiera hablar por Instagram Cezamusic Con X al final, hermano Estaré dejando igual los links De las redes aquí abajo en el canal En la descripción del video Y eso, hermano Vámonos Que se nos viene un temita No lo he escuchado el temita Pero vamos a ver ¿Qué pasa con esto? El temita es de L. Franco Ella es Ella es de esas Se llama el tema Ella es de esas L. Franco Producción La fábrica de los Palos Récord Ya, hermano Vamos a ver Que pasa con este temita A darle Su reacción Espero que me sorprenda El hermanito este Espero que me sorprenda Vamos a ver Que pasa Y suscríbanse al canal Del hermano Igual Ahí Dele todo su apoyo Así que Eso, hermano Vamos al video Ya A ver Shanna MC Ella es De esas Ya Shanna Shanna MC Vamos a ver Que pasa, hermano Es un video Lirik parece Cuando van a saltar Un video Hermano Un video A ella Mucho La invitan a salir Que onda Hermano Que onda Perro Que onda Esa A ver Tiene buen flow Tiene buen flow Tiene buen flow Lo que si Lo que si sentí Es que En esa parte Cuando entró Como que la pista No sé si la pista Tiene mucho volumen Porque se está comiendo Se está comiendo La voz La pista me parece Que tiene mucho volumen Tiene buen flow Tiene buen flow Tiene el roder Esa Dale tu corte Hermano Esa Sí Eh Mi brother Mi brother Él es franco Hermanito Tenéis que tratar Tenéis que tratar De que De que la voz Siempre suene Suene pareja Con la Con la pista ¿Por qué? Porque en este tema La pista Se come la voz Así que trata De Trata de ver eso Hermano Porque se siente Se siente La voz Pero se siente Poquito Como que suena Más la pista Que la voz Ser tu No Quiero que te Me venga Para Porque tú Eres Pero Venga Le Tres Pate Encima Siento Que la deseo De mí Sé que no debe Olvidarse Estoy seguro Armaras Lo que hace Flow Dale Tu corte Acércate Un rato No pierdas Más el tiempo Parece idiota Lo mato En ti Causa Sufrimiento Que en ti Yo No dejo De pensar Tú me pones mal Si no te tengo A mi lado Es calmaro Conmigo Contigo Me hago el sueño Le pondré empeño No te me extraño Me hago el flow Lo que quieras Nena No tengo Ningún Problemas Así que No hay Pero Mami Yo no juego ¿Qué? ¿Qué? Canta Canta Buena Hermano Buena Que me roba La calma Sin si rey No tarda Cuando la llamo Porque está Antes de llamarla No te dejo De pensar Te quiero Con el alma Que me roba La calma Sin si rey No tarda Cuando la llamo Porque está Antes de llamarla A ella Mucho A la mitad La salí Pero dice que no Fota hermano Buena El tema está bueno Está bueno Pero Me desmotivó De que se escucha A poquito la voz Porque hay partes Que ni siquiera Se siente lo que dice Así que Fota la wea El tema está bueno A donde Donde sea No sé por qué Tú te me escondes ¿Qué es eso? Bueno hermano Él es Franco De la casa hermano Oye este hermanito Brother ¿De dónde soy tú? Ahí déjamelo En los comentarios Hermano ¿De dónde soy? No sé si soy De aquí de Serena Hermano De Coquimbo Ahí Déjamelo En los comentarios A ver que De dónde soy Por mano Y no hermano Te felicito hermano Vagán Weón Menso tema Weón Lo que sí Tenéis que estar Más pendiente Al tema De los volúmenes Porque A mí parecer Sonaba un poquito Más la pista Que Que las voces Y había parte Que no se escuchaba Bien Que lo que Hablabas Pero eso hermano N.I.K. Art Grafic de cine Eso hermano Vagán Te felicito hermano Sigue así Y a los cabros Suscríbanse al canal Del hermanito Aquí Él es Él es Franco Ahí Para que vayan Él es Franco Y su careta Endemoniada Ahí para que se suscriban Hermano Y le dejen su comentario Ahí Que van del par Parte del CESA Music Hermano En la casa Así que eso Por hermano Etiqueten Y sigan compartiendo La música Y Manden Ahí Dejen en los comentarios Que Que otro Que otro cabro Hay de aquí De la cuarta región O de regiones Hermano Porque Me han mandado Varios Varios Videitos De cabros De regiones Eh Para que lo oeste Ahí van a estar saliendo Después Para que sigan Escuchando música Buena Ya que Chile Está tirando Para arriba Hermano Dale tu corte Hermano CESA Music En la casa Ahí Suscríbete al canal Deja tu comentario CESA Music Oficial Eh Instagram CESA Music Con X Al final Hermano Igual Voy a estar dejando La guay Abajo En la descripción Del video Así que vayan Le dan el click No hay Se suscriben al canal O me mandan Un Un Mensaje Por Instagram Y Ahí va que estén Chequeando los videos De TikTok Igual Hermano Que subo Las mejores Partes A TikTok Y eso Hermano Te lo dijo CESA Music En la casa Hermano Y nos vemos En un próximo video Hermano Yeah Chao